Muy buenas chicos chicas, bienvenidos una vez más Estamos con otro juego que vamos a modificar, vamos a hackear Y esta vez os traigo un juego que se llama PC Build Simulator Simulador de armar tu propio PC Vamos a entrar en la página para que veáis que yo lo tengo en Steam Para que no digáis que todos los juegos que traigo son piratas, hackeados Bueno veis de paso toda mi biblioteca, aquí está, PC Build Simulator Es el que tengo, está en ejecución, está cargando ahora mismo Por lo tanto no es pirata, pero podéis cargarlo pirata, vale No tiene modo online ni nada, así que no os va a afectar que esté pirata Y que vamos a hacer con él, pues bueno, primero os voy a explicar el juego Vale, vamos a iniciar una partida nueva Vamos a cargar, permitirme Vale, vamos a iniciar la nueva Bueno, vamos a hablar primero del juego El juego es un simulador de una tienda de informática Vosotros tenéis una tienda de informática que vais a heredar Bueno, que os van a dejar Y nada, tenéis que simularla Ahí vais haciendo cositas, ordenadores que os traen y demás Se os puede hacer un poquito repetitivo el juego, bueno, si no le echáis ocho horas todos los días, sí Pero si no, está bien A ver, también hay otros juegos como Minecraft que son repetitivos, son Sims Y todo el mundo lo juega, así que bueno, tampoco Esto es lo mismo, pero en lugar de simular esas cosas, simuláis esto La música no está muy alta, espero, no está bien Vamos a subirla incluso un poco más Que tampoco demasiado porque se acaba siendo muy repetitiva Y nada, vamos a iniciar una partida nueva Bueno, nada más que lo descargáis Lo tenéis en Steam, como visteis También lo podéis conseguir pirata Nada más que iniciáis, pues tenéis carrera Que os aparecerá partida nueva Si tenéis alguna guardada, pues cargar o continuar Montar tu PC, que aquí tendréis todo desbloqueado Y montaje libre Bueno, aquí en realidad es el tutorial de cómo montar un PC Y aquí tienes todo desbloqueado y montaje libre Vamos a ir a partida nueva Ya sé que os me va a borrar todo Actualmente lo han actualizado ahora un mes Menos, de hecho Aún dos semanas o así Y bueno, aparte del taller normal Han metido otros dos talleres De Racer y de... Ah, no me sale el nombre Bueno, han metido otros dos talleres Que son DLCs Pagáis, compréis el DLC Son cuatro euros cada uno, no me equivoco Tres y algo, cuatro Y bueno, yo no los tengo Es que vamos a tirar con este Con el que tenéis por defecto Con el que os venía El juego ha salido ahora ya unos años De hecho, hará dos años Más o menos Pero... Bueno, sigue muy bien, la verdad Si no me muero, como siempre Parece que siempre que grabo estoy resfriado Pero siempre que estoy resfriado Grabo Que es diferente Bueno, te damos la bienvenida Ve a tu PC junto a la puerta Y al programa, al escritorio Y tienes un mensaje Vale, aquí están las decoraciones festivas Perfecto Como veis simula vuestro escritorio La imagen que tengáis a fondo Vamos, si me permitís Vamos a dejarlo así Porque luego nos hará falta Bueno, mola muchísimo Aunque está como Navidad Pero Navidad Halloween Porque todas las telarayas Y todo esto No han quitado la decoración de Halloween Y han metido la de Navidad ahí Alcalzador Y es como bueno, vale Tenemos una Navidad Halloweense No sé, está muy chula Vale, aquí tenemos un ordenador Madre mía Pero a quién han invocado A quién han invocado aquí ¿Qué es esto? Pero me gusta Vamos a ponerlo aquí Vamos a ir al escritorio Bueno, no os he explicado Aunque ya os lo hice en todos lados Con qué os movéis Con qué hacéis En qué nivel desbloqueáis cosas Vuestro propio PC Que está aquí abajo También lo podéis mover de sitio Y haceros otro Y luego iréis desbloqueando estas mesas Donde podéis trabajar con más de uno De momento solo podéis trabajar con uno Un segundito Vale, ya estamos Me voy a pasarme más tiempo silenciado Y tosiendo estas cosas Que grabando Bueno Vamos Nada, vamos a ir al meollo De la cuestión El email Si me dejáis Vale Vamos a abrirlo Bueno, aquí nos cuenta un poco Oye, tengo este ordenador Mira, a ver ¿Qué pasa? Y luego aquí Es como Tu tío Si no me equivoco Si no ha cambiado el lore Unas cuantas cosas La empresa no va muy bien Y bueno, como veis Estamos en negativo Las facturas de alquiler y tal Son mensuales Tengo un trabajo pendiente Que había que ayudar O sea, este Bueno, que nos ayudará con alquiler Recuerda A CPU Vale Y con tu Con cariño Tu tío Team Bueno Pues nada Tenemos que eliminar virus Vamos a hacer esto rápido Porque Para eliminar virus Simplemente Hay que Me vais a dejar Eso es lo que quiero Si me dejáis Vale Y vamos a encender Vamos a entrar Fuera Vamos a entrar aquí Ah, bueno Es verdad No hemos metido Tenemos que meter El lápiz USB Si lo que queremos Es borrar los virus Añadir un limino al programa Vale Y de aquí Vamos a meter El antivirus Bueno Esto ya iréis viendo Mientras jugáis Lo que son cada cosa Y Cómo va Siendo el tema Básicamente Según hay que reiniciarlo Básicamente Es que nos fuese La vida real A ver Un poquitín Más sencillo Que la vida real Porque aquí Simplemente vais Hacéis click Donde va la pieza Y ya os dice Cómo ponerla y tal No podéis poner Piezas que no sean Compatibles Cosa que en la vida real Pues podríais poner Y quemar un ordenador Fastidiarla Aquí no podéis No tenéis esa posibilidad Y bueno Está bien Está bien para aprender Está bien para pasar el rato Vale Vamos a hacer esto Se me deja Iniciar el análisis Como veis El mismo ratón Que utilizáis fuera Es el que utilizáis dentro El archivo limpiados Todo listo Vale De hecho De hecho Lo hacéis a pantalla Completa Cuando estáis aquí Es como estuvierais En vuestro escritorio Si no fuese por esto Nada Vamos a recogerlo Si esto fuese la vida real Lo pagaríais bien Pero aquí da un poco igual Vamos a recogerlo Muy bien Ya tenemos dinero Muy bien Perfecto Y tenéis una tienda Aquí está la tienda Donde podéis comprar cositas Todo lo que queráis Vale Bueno De momento Vale Así me valdrá Muy bien Vamos a explicaros el truco El hack Antes de seguir Básicamente La base del juego Es ir Básicamente Base Es ir pasando el rato O sea Si bueno Pasando el rato Y con el tiempo Como veis Según vais haciendo Encargos Vais arreglando ordenadores Vais subiendo de nivel Vais desbloqueando cosas Vais consiguiendo más dinero Vais armario al 6 O una mesa al 8 Otra mesa al 3 Esto al 5 Luego podéis cambiar El nombre de la tienda Cuando tienes un 25% Y está muy bien Está chulo Yo no he jugado mucho La verdad O sea Llegué a desbloquear La segunda mesa Y nada más Llegué al nivel 3 Y me aburrí Por lo dicho Porque si le metéis Como lo hacía yo Le metéis 8 horas diarias Pues os acabáis Aburriendo Porque acaba siendo Siempre lo mismo Y otra vez lo mismo Y otra vez lo mismo Pero para pasar el rato Una hora al día Dos incluso Está bien Bien Vamos a ir con el hub Que es por lo que estáis aquí Al estar las cosas En nuestro ordenador Al no ser un online No estamos haciendo Ningún servidor Propiamente dicho De hecho De hecho Podéis ahora mismo Quitar el internet Y podríais seguir jugando Por eso digo Si lo Tenéis Pirata Es lo mismo Bueno Pirata La única pega Es que no se os va a ir Actualizando Tenéis que ir Descargando vosotros Pero bueno Vale Vamos a Permitirme 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 Vamos a moverlo por aquí Bueno ya sabéis Estamos con nuestro amigo El chat engine Como siempre Y como en todos los vídeos Los que utilizo en este programa Tenéis abajo El enlace a la página oficial Y nada Es fácil Lo veis El juego Seleccionáis el juego Lo abrís Y aquí metéis un valor Que vamos a buscar Vamos a buscar el dinero En este caso Si vamos a dejarlo así En 4 Y nada El primer escaneo Van a aparecer 9.630 Cosos Vale Vamos a añadir al carrito Uno Nada más que compréis Una vez Ay Puedo ver el carrito Vale En 3-4 días No me importa ¿Por qué? Porque quiero pagar Y que se cambie el dinero Muy bien Ahora tenemos un 65 Vale Pues damos El siguiente escaneo 65 Ya está ¿Veis? Ha sido súper rápido Pues nada Seleccionamos uno de los dos valores Y probamos Vamos a darle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Por ponerse un número cualquiera Le damos a OK Vamos aquí Ya está Ya sabemos que este primero Modifica el dinero ¿Qué acabamos de hacer? Pues que podemos comprar Absolutamente todo Lo que nos dé la gana Cuanto nos dé la gana Porque simplemente Y tampoco vamos a esperar Vamos a hacer que sea Entrega inmediata Tus piezas ya están aquí ¿Veis? Y mis piezas ya están aquí Ya tengo todas las piezas En nuestro inventario Bueno, las que he comprado ¿Veis? Nada Básicamente Lo más complicado Que es gestionar el dinero Ya lo tenéis hecho ¿Qué más queréis? Y aquí aunque os pongan numeritos Si puedo Bueno Aquí arriba Es que si entro Se me quita Aquí arriba Aunque os ponga Puntos O sea que os ponga 1, 2, 3 Punto 4, 5, 6 No ponéis el punto ¿Vale? O sea ponéis el número 1, 2, 3 4, 5, 6 Y en este caso Pues 3, 6 ¿Veis? Como está aquí Vale Y hay un 4 Que no se ve No entra directamente ahí Bueno Como ya lo tenéis Pues ya sabéis Lo guardáis Y así En cualquier lado Y así ponéis ahí PCBS Por ejemplo PCBWinSimulator Y ya lo sabéis Y cuando abréis la aplicación O sea cuando abréis el juego Perdón Abréis esto Y ya está Si queréis mantener Una cifra aquí Por ejemplo 10.000 1, 2, 3 O 1.000 No 10.000 mejor Vale Pues simplemente Daís aquí Y lo mantenéis Ahora sí Ahora Ahora Perdón Aunque compréis Compráis Decidís entrega inmediata ¿Veis? Siempre Siempre se os mantiene Los 10.000 Mira podría haberlo hecho así Siempre se os mantiene El número que pongáis aquí Si dais a la X Porque esto indica Que O sea La X es Que te lo activa constantemente Vale Actívame los 10.000 O sea Modifícame los datos Que has seleccionado ahí Ese apartado Y ponme siempre El valor 10.000 Siempre 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 Que se modifica Tú metes 10.000 Y nada Pues Espero que os guste Este es El único Truco Hack Que necesitáis en el juego Porque básicamente Con esto ya tenéis todo Ahora solo se trata De que hagáis ordenadores Que vais subiendo de nivel Desbloqueando cosas Y oye Probáis también cosas Podéis probar Cositas Dejadme un momentito No sé si Cajas Aquí Bueno No sé ni que estoy comprando Me da igual Es para enseñaros una cosita Porque Vale Ya están aquí Bueno Vale Las cajas Se os quedan ahí Yo pensaba que las cajas Se ponían Pero no Se os quedan ahí Bueno No pasa nada Pues nada Tenéis la caja Vais a la caja Y podéis crear Vuestro propio PC ¿No os gusta lo que tenéis aquí? Pues nada Cogeis Creáis uno Instalar Cogeislo Y metéis No tengo placas bases ¿Verdad? No tengo placas bases Bueno Compráis todos los componentes Y vais poniendo Lo que queráis La placa base Que queráis La memoria que queráis Y demás Y así podéis cambiar El ordenador Que tenéis aquí Eh ¿Qué puedo decir? Es que no sé qué deciros Tampoco hay mucho más Que deciros A la papelera Con la caja Eh Bueno Tenéis aquí Muchos huecos Nada Espero que os guste Que os sea muy útil Y Es que Tampoco voy a alargar más Esto Llevamos 15 minutos Ya habéis visto el hack Eh Si veo que le dais Mucho cariño Pues traigo algún mod Puedo buscar algún mod A ver que hay Y traerlo Eh Nada Pues Eso Dadle un me gusta Compartidlo Suscribiros Si os gusta lo que hago Eh Abajo En los comentarios Podéis dejarme un juego Que queráis Que Intente modificar O sea Intente hackear Y Ahora ya sí que sí Pues Nos vemos en la próxima ¿Vale?